Buenos días para todos. Hoy nos dirigimos a ustedes partiendo de una situación en el día de ayer y de hoy, o de tres situaciones específicamente. Algunos padres, porque se les presentó el pasado viernes, alguna situación que les impidió ir al paseo, vienen a reclamarme el dinero y yo les dije desde que se habló del paseo, por escrito, revisen la circular, ahí dice, padres, es un dinero no reembolsable ni transferible y algunos disgustados, como vi en la mañana, entonces, eso es mejor pagarlo a última hora o no pagarlo, le respondí, porque no es una obligación y es un riesgo que se toma. ¿Quién tiene la culpa de enfermarse? Absolutamente nadie, ni el estudiante, ni el padre de familia y nosotros tampoco papás. Yo les advierto porque yo hago una contratación con el club recreativo, con los transportadores y si faltan dos o tres estudiantes, no me rebajan los valores. Entonces, eso se entrega con antelación y con la advertencia de que no es transferible ni reembolsable. Hubo una situación particular de una familia que también le resultó un paseo mejor, entonces, pues ya no podía ir a este y devuélvame en el dinero, por favor. El tema de hacer el paseo tiene varias razones, recreativo, de apoyo económico, porque, pues aunque le suene como a disco rayado, el trabajo que acabamos de hacer valió, padres, muchísimo dinero. Entonces, a nosotros nos queda difícil. A este respecto, yo les quiero contar que una niña de tercer grado, de tercer grado dice, yo no compro el refrigerio porque mi mamá dice que este colegio tiene plata. A esa mamá y a todos ustedes, nosotros no tenemos dinero. Estamos buscando un punto de apoyo, estamos buscando tener un equilibrio y poder tener, por lo menos, sostenernos en nuestros gastos. Así, padres, que no dejen de ayudarnos, tengan en su corazón un sentimiento solidario, de apoyo. Entonces, esta parte económica es fundamental, a nosotros nos acorrea mucho. Y por eso queremos, le solicitamos su mano en el corazón para que considere que de verdad es por ustedes, por todos aquellos que pagan la mensualidad, por todos los estudiantes de cobertura, lo que nosotros nos hace salir adelante es su apoyo. Quería también aprovechar y decir, por ejemplo, hoy es 8 de marzo y no han pagado ni el 20%. Padres, de su puntualidad estamos también seguros de que vamos a poder vencer varias dificultades. Entonces, solicitarles a todos nos hagan ese favor grande de cancelar la mensualidad correspondiente al mes de marzo. No debe haber ya nadie pendiente en febrero y marzo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos entienden, nos ayudan y, por supuesto, muchas gracias a todas las familias que nos acompañaron en un día de sol maravilloso. Contarles, padres, que a partir del lunes se inician los exámenes de periodo. Son exámenes que tienen un valor muy importante en la nota, el 20%. No deben faltar a ningún examen. ¿Por qué? Porque si tienen excusa, se va a repetir en noviembre, en la última semana de noviembre. Nosotros no podemos repetir, porque tiene excusa, un examen. Porque los profes deben sacar otro tiempo, hacer otra evaluación, programarlos de nuevo. Entonces, papás, no deben faltar. Pero el que de pronto lo tenga que hacer, traer la incapacidad médica. No es escrita por los padres, ni tampoco una incapacidad, pues, de la mamá o el papá. La incapacidad debe ser médica. Y los exámenes se repiten en noviembre. Lo que quiere decir que si el estudiante no se presenta a la evaluación de matemáticas, no le va a salir con una nota al final del periodo, porque le hará falta el 20% para evaluar y solo se hará finalizando el año. Rogarles, padres, que no solamente en los exámenes, en todo momento la asistencia es muy importante. Por eso ustedes ven que ni cuando hay movilizaciones, ni paro, el colegio siempre tiene una continuidad. Porque creemos en la continuidad. Porque sabemos que solo así podemos apoyarnos de una manera más efectiva. Entonces, la asistencia, mucho cuidado con las evaluaciones. Está el cronograma pegado en cada salón. Cada director de grupo se los envió al grupo. Por favor, padres, estar pendientes. Saquen del interior de cada uno su bondad. No le están ayudando a Margarita. Es a una institución y a un grupo importante de nuestra comunidad que está en este sector de El Salvador. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por ayudarnos, por estar pendientes de sus niños. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.